Muy buenas noches, bienvenido a Senado Noticias, edición central, 20 horas con un minuto, nos sintonizamos como siempre para saber informaciones legislativas que han marcado este martes 13 de noviembre. Estos son los titulares de hoy. Comisión de Medio Ambiente conoce detalles del anteproyecto de plan de descontaminación ambiental para las comunas de Quintero, Concon y Puchuncabí. Sala remite nuevamente a Comisión proyecto que incentiva la donación de órganos. Comisión de Salud, Hacienda realizarán segundo informe sobre artículos transitorios. Comisión Mixta despacha proyecto que busca fortalecer al CERNAPESCA. Y la Comisión de Hacienda se encuentra analizando a través de rondas de audiencias el proyecto sobre fortalecimiento a las Fuerzas Armadas. Se ya han programado para las próximas sesiones las rondas de visita. Más detalles en el siguiente informe. Vamos a tener que reunirnos nuevamente, discutir en general y tenemos que tomar decisiones sobre los pisos mínimos, sobre la gestión, sobre oportunidades de compra y un par de elementos más que seguramente hay que meternos en detalle. Será necesaria una nueva sesión de la Comisión de Hacienda para que ésta se pronuncie sobre el mensaje del Ejecutivo para que las Fuerzas Armadas cuenten con un nuevo mecanismo de financiamiento plurianual en cuanto a sus capacidades estratégicas, además de la creación de un fondo de contingencia. Esto luego de la exposición del ministro Alberto Espina, quien junto a su equipo detalló las modificaciones introducidas al texto que ya fueron aprobadas por la Comisión de Defensa con énfasis en el carácter de los ciclos, con fondos específicos y métodos de control que apuntan a una modernización y mayor transparencia de los estamentos armados, algo en lo cual de todas formas se anticiparon observaciones. En otros países, ustedes deben saberlo, yo sé en Europa hay países que tienen algunos pisos mínimos, etcétera, con resultados dispares como se ha señalado, en otros países grandes no existen los pisos mínimos, en otros países, no quiero compararme, el Senado de la República, el Senado de esos países define buena parte de los materiales de compra, se introduce en el uso de la energía nuclear, es otra relación, y ahí hay legisladores que toman decisiones sobre el tipo de material. Nosotros aquí estamos discutiendo si el presupuesto lo va a aprobar por un año o por dos años. Tanto entre los senadores como por parte del ministro de Defensa se dialogó sobre la mejor forma de avanzar con el proyecto, ya que si bien, como lo describió el Senador Juan Antonio Coloma, hay focos como el piso mínimo de aportes y el método de administración que concentra en la discusión del texto, por otra parte, la conveniencia de una votación en general o particular, dado el escenario actual, también está abierta y sujeta a un acuerdo entre las partes. Lo que tenemos que definir es si esa discusión, que yo creo que es clave, la vamos a plantear la discusión particular o hace parte del tema general. Esa es re importante conceptualmente, y es legítimo el tema de una posición u otra. Yo veo que este tema de los pisos, creo que quedó más claro que lo dijo el subsecretario, la administración, por lo que uno va oyendo, la administración de los recursos, parecen que son los dos temas más sensibles que fluyeron de la Comisión de Defensa y más que todo lo que uno le dio los diarios respecto a posiciones que distintas personas han ido asumiendo. Ante esto, el titular ministerial solicitó celeridad, recordando que mientras la Comisión de Defensa ya vio el proyecto en general y particular, ese último aspecto se abrió solo para modificar el texto, como lo solicitó Hacienda sobre el piso mínimo, y dar pie a este debate, donde independiente de la forma, se trata de un tema de relevancia para las Fuerzas Armadas. Si compartimos los principios, veamos cuál es el mejor procedimiento para garantizar los principios que a todos nos parezcan correctos. Lo que yo les rogaría es que no produjiéramos una discusión en particular una vez, para tener que votar en general en la sala, para tener que volver a las dos comisiones en particular para llegar a la sala. Porque todos sabemos que eso alarga esto indefinidamente. Se espera que cuando el proyecto de ley de presupuesto 2019 pase la próxima semana a la Cámara de Diputados, la Comisión de Hacienda pueda sesionar sobre este mensaje, pudiendo hacerlo en general y con la posibilidad de acercar posiciones frente a las diferencias, acortando los relativos indicaciones de la fase particular. Revisemos también lo que sucedió hoy en la Comisión de Constitución del Senado. El candidato recibió al candidato propuesto por el Presidente de la República para ser ministro suplente del Tribunal Ambiental en Valdivia. Cumpliendo con los procedimientos habituales en este tipo de nombramientos, la Comisión de Constitución recibió una audiencia a Carlos Valdovino, candidato a ministro suplente del Tercer Tribunal Ambiental en ocasión en Valdivia, quien fue propuesto por el Presidente de la República, la instancia verificó que Valdovino se cumpliera con los requisitos para el cargo. Ahora, la Sala del Senado debe votar la propuesta que se necesitan dos tercios de los votos de los senadores. Valdovino es médico veterinario, licenciado en Ciencias Pecuarias de la Universidad de Chile, mágister en Medio Ambiente, consejero también en Ciencias, doctor en Ciencias, silbo agropecuarias y veterinario también de la Universidad de Chile. Le entregó también ante la Comisión, ante los legisladores, su currículum y por qué debe estar entonces como ministro suplente del Tribunal Ambiental de Valdivia. Pasemos a escuchar las reacciones de lo que fue esta Comisión. Mi formación académica y experiencia profesional, considerando que desde 1995 he estado trabajando de forma ininterrumpida en materias relacionadas con el medio ambiente y en particular el trabajo realizado en este tribunal, el tercero, el consejero en Valdivia, desde prácticamente su instalación, me motivan a intentar tomar un nuevo desafío en el ámbito de la justicia ambiental y poder cumplir a cabalidad como ministro suplente licenciado en Ciencias. Y con la exposición que nos ha dado, creo que hay una demostración muy sólida, digamos, del conocimiento del tema ambiental, del conocimiento de cómo tienen que actuar los tribunales y las complejidades que ello conlleva. Por lo tanto, lo primero que yo quisiera decir en este sentido, presidente, que yo por lo menos, generalmente, cada vez que uno tiene que proponerle a la sala resolver sobre un nombramiento, uno en lo personal creo que voy a estar muy tranquilo y confiado de proponerle a la sala del Senado el nombramiento del señor Valdovino. Conozco la trayectoria de Carlos, lo he visto en sus actuaciones en el tribunal, en las actuaciones académicas y conoce, digamos, creo que tiene las competencias y tiene algo que al menos a mí me interesa mucho en materia de corredores biológicos, trabajos que ha hecho muy interesante y que está fuera de duda su participación. Cumple con los requisitos, formalidades y procedimientos previstos por el ordenamiento jurídico vigente. Así que muchas felicitaciones, don Carlos. Y esto ahora pasa a la sala del Senado, quien tendrá que pronunciarse sobre la recomendación que hace esta comisión. 20 con 7 minutos, seguimos revisando otras informaciones legislativas. Hoy nuevamente la Comisión de Medio Ambiente del Senado continúa analizando la situación de contaminación en Quintero, Puchuncabí y también Concon. Recibieron a los ministros de Medio Ambiente y también antecedentes sobre el Ministerio de Salud del plan de descontaminación. Nos va a contar todos los detalles de la jornada la periodista Valeria Cabello, a quien ya vemos en pantalla. Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Betsa B? Muy buenas noches. Un tema que sin duda continúa dando que hablar y que fue nuevamente abordado en una sesión por la Comisión de Medio Ambiente. De hecho, tú lo adelantabas. Se recibieron durante esta jornada a dos invitadas. Estuvo por una parte Paula Daza, quien es subsecretaria de Salud Pública, y también la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, quienes entregaron más antecedentes respecto a las últimas evaluaciones que se han hecho en las zonas que sufrieron el último tiempo con estos eventos de contaminación. Recordemos el primero de ellos que se produjo durante el mes de agosto y es por eso que durante esta jornada se entregaron nuevos antecedentes y también las medidas que se han tomado al respecto. Por ejemplo, algunos de los datos que se entregaron fue del total de las personas que consultaron presentando sintomatologías. El 75% corresponde a mujeres y el resto a hombres. Fue algo que señalan, no tiene una explicación científica, pero fue lo que se pudo determinar entonces con el total de las consultas que se tuvieron. También se pudo detectar cuál es la población más vulnerable, menores de 5 años y también mayores de 60 años que habitan estas comunas afectadas y también los sectores aledaños. Una instancia que, como te decía, por una parte se tuvo antecedentes nuevos, pero además de las medidas que se están tomando al respecto. Por ejemplo, una de ellas, la última, es que el Ministerio de Medio Ambiente acordó un convenio con NILU, que es un instituto de investigación atmosférica noruego. Ellos son expertos en el tema de contaminación atmosférica. Se encontraron también durante un tiempo realizando algunas muestras precisamente en las zonas afectadas para poder determinar la huella digital. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a poder conocer cuáles son los elementos contaminantes que hay en la zona y también cuáles son aquellos que tienen mayor concentración. Eso es parte entonces de lo que se ha hecho al respecto. Pero además se está trabajando ya en el plan de descontaminación para las comunas de Concon, Puchucadí y Crintero. Y recordemos que durante el 31 de octubre se publicó en el diario oficial precisamente el anteproyecto que ya se encuentra en su fase de consulta ciudadana informándole a la ciudadanía también de qué se trata y también qué es lo que va a abordar este plan de descontaminación que busca por una parte poner mayor restricción a las empresas que se encuentran en el cordón industrial, que son 17, y también busca disminuir las emisiones contaminantes. Yo los quiero invitar ahora que veamos más detalles en las declaraciones que preparamos para ustedes. Es muy difícil que uno recupere la confianza de la ciudadanía si a uno no le dicen con absoluta claridad. Mire, después de un mes, de dos meses, digamos, de tres meses y medio de investigación, nosotros le podemos decir a la población, estos son los elementos causantes, estos son realmente las industrias responsables. Osorno, Rancagua, Temuco, estamos viviendo todos situaciones similares. Entonces yo creo que aquí es donde uno espera desde el Estado, que el compromiso, ¿verdad?, por un espacio libre es no solamente por Quintero, Puchoncabí, es por a lo largo de todo el país. Lo que nosotros podemos decir del punto de vista de la información que tenemos, con la información que claramente no disponíamos del punto de vista de información por el ambiente, más la información clínica, que podemos decir que las intoxicaciones o estos casos clínicos asociados están relacionadas principalmente con intoxicación del aire. Este plan tiene dos áreas muy importantes. Una, que son medidas estructurales de carácter permanente de descontaminación para la zona, que parte con un congelamiento de las emisiones de manera inmediata, el minuto que se aprueba el plan, y después una reducción en tres años, una fuerte reducción de las emisiones en esta zona. Y segundo, un plan estricto de control de emisiones en episodios críticos. Esta es una zona que cuenta con una ventilación que es muy mala en algunos momentos, ¿verdad?, sobre todo en periodos de invierno y durante la noche. Por lo tanto, no pueden las emisiones de las empresas presentes en la zona mantenerse iguales durante todo el tiempo, sino que este plan establece control muy rígido durante todo el año para las emisiones cuando hayan periodos de mala ventilación. Claro, un plan de descontaminación ambiental que debe ser ingresado a Contraloría hasta el 31 de diciembre. Es por eso que se está ya en esta fase de consulta ciudadana para poder explicar a todos los habitantes de estas comunas afectadas por estos eventos contaminantes que se han dado en el último tiempo, pero que recordemos es algo que se mantiene hace aproximadamente 50 años. Es por eso la preocupación de todos quienes habitan las comunas de Concon, Quintero y Puchuncabí, y también sus sectores aledaños. Por una parte, entonces, este plan va a permitir poder controlar las fuentes emisoras de todo el tipo de emisión contaminante, pero además va a poder fiscalizar a aquellas empresas que no cuentan con la resolución de calificación ambiental que hasta ahora no pueden ser fiscalizadas por la Superintendencia de Medio Ambiente. Y con este plan de descontaminación, esto se amplía a todas las empresas que se encuentran actualmente ubicadas en el cordón industrial, en las comunas que ya te mencionábamos, Betzabe. Así es. Valeria Cabello, periodista de TV Senado, completo tu informe. Seguimos muy atentos con la contaminación que sufre Quintero, Puchuncabí, Concon, y tú nos detallabas muy bien, ya se viene este plan de descontaminación hasta el 31 de diciembre. Sigue latente también el trabajo de las comisiones, analizando precisamente estos puntos relevantes. Valeria, que tengamos buenas noches. Nos reencontramos mañana. Buenas noches. Seguimos avanzando en otras materias legislativas. Ya culminó el trabajo de la Comisión Mixta sobre el proyecto de Cernapesca, la iniciativa ya fue despachada, tiene que ser ahora votada por la Sala del Senado y también la Cámara de Diputados este informe final. ¿Cómo quedó la iniciativa legal? Lo revisamos en el siguiente informe. Eran al menos 18 las diferencias entre senadores y diputados por el proyecto de fortalecimiento del Servicio Nacional de Pesca que generaron una comisión mixta para llegar a acuerdo. Un trabajo de meses que culminó con éxito y ahora espera votación en la Cámara y el Senado. Hoy día la Comisión Mixta ya despachó absolutamente el proyecto de Cernapesca. Lo que hoy día sesionamos fue para ver las reacciones, hacer una revisión completa de las 18 diferencias que teníamos entre la Cámara de Diputados y el Senado para ver cómo había quedado redactado en buena forma. Sí, todos estaban de acuerdo con lo que habían opinado en su momento. Así que no hubo ningún problema, se afinaron, se corrigieron dos o tres fallas de redacción que había pero está absolutamente aprobado. Dentro de los principales hitos destacados por los senadores están las definiciones legales, el detalle de requerimientos de las embarcaciones pesqueas y un marco que garantice la actividad artesanal. En este sentido, quedó establecido que pesca de subsistencia es la que se realiza sin artes o aparejos masivos y sin embarcaciones de apoyo o propulsión de hasta 6 metros, uno de los puntos valorados tras la sesión. Porque también hay que ver que este proyecto de ley de modernización y de la persecución a la pesca ilegal también favorece a los funcionarios. Así que esperamos que en el mes de noviembre esté absolutamente aprobada la ley. Yo creo que algo que fue un logro de la Comisión Mixta fue definir la pesca de subsistencia y de alguna manera ordenar la casa. Porque hasta el momento las penas estaban bastante poco claras, no había diferencia entre un grande y un pequeño. Y yo creo que ese fue un trabajo muy importante que va a ser un aporte a la legislación. Hoy día quienes más están con apuro son los pescadores artesanales porque se legila y se ordena la pesca ilegal. Y eso es un muy buen síntoma de una sociedad que quiere que las cosas marchen bien y que efectivamente se normalicen. La senadora Carmen Gloria Gabena llegó que el proyecto también aumenta la dotación de personal de Cernapesca de modo de ejecutar pertinentemente las fiscalizaciones en terreno. Cernapesca hoy día con una nueva legislación más moderna, con más de 200 nuevos funcionarios que incorporan esta ley, va a permitir poder hacer una fiscalización principalmente a grandes empresas que son las que están vinculadas a la pesca ilegal. Ojalá no todas, sabemos que no todas, pero quienes estén haciendo las cosas bien se premiarán y quienes no las están haciendo se multarán y se dejarán fuera de un sistema que hoy día requiere modernizarse, transparentarse. Se espera que el informe de la Comisión Mixta pase en primer término a la Cámara y luego al Senado, aclarándose que lo concerniente a las sanciones sobre pesca ilegal fueron excluidas del texto a la espera de ser añadidas en una ley corta de pesca que sanje este tipo de puntos desde la actual normativa. 20 con 17 minutos, momento en Senado de Noticias de conversar con algunos de nuestros legisladores. En esta ocasión el senador Alejandro García Huidobro por la región de O'Higgins, que nos comentó varios temas relevantes, por ejemplo, su preocupación de las grandes pérdidas que se están detectando en esa región a raíz de las granizadas las últimas horas, por ejemplo, que ha afectado a las frutas y hortalizas. También se refirió, por supuesto, a lo que fue el último debate del presupuesto año 2019. Esto y más en la siguiente entrevista del periodista Julio Escobar. ¿Cómo están? Los saludamos. Comenzamos este espacio de entrevistas. En esta oportunidad vamos a conversar junto al senador Alejandro García Huidobro. Senador, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Un gusto saludarlo y gracias por la invitación. A mi casa. A su casa, además. Lo vemos que también venía, no de su zona principalmente, de la sexta región, estuvo ahí muy preocupado justamente por lo que pasa con este tema de esta verdadera tormenta inusual que ha generado consecuencias gravísimas en plantaciones agrícolas de pequeños agricultores. Si nos puede comentar cuál fue el panorama que usted vio cuando fue a la sexta región. Efectivamente, hoy día en la mañana estuve visitando desde la zona de Mostazal hasta Graneros. Es imposible, pues tenía que volver a venir al Paraíso. Y estuve visitando algunos sectores de pequeños y medianos agricultores que fueron tremendamente afectados por este granizo que cayó en el día de ayer y que está en el día de hoy también en algunas zonas como de San Vicente que tuvimos algo de granizo, en Loreto que está al lado Coltauco y Doñigüe. También hubo un problema cercano a Labra en la zona de Requinoa y esperamos que esta noche no tengamos el mismo fenómeno porque los daños son dramáticos. Se han perdido no solamente siembras, sino plantaciones enteras de sus productos. Por ejemplo, estuve en un pro de sal en que tiene su envernadero y que al interior tenía distintas hortalizas. No le quedó prácticamente nada. Y además, toda la rotura de la infraestructura. Aún más, después fuimos a visitar a unos parceleros que tienen, uno tenía siete hectáreas, o nombre de INDAP, siete hectáreas de uranos con cerveros. El 80% estaban ya en el suelo. Y estos se cosechan de aquí a un par de meses más. Y el resto, todo dañado. Por lo tanto, la pérdida ahí es el del 100%. Tengo información que hay campos completos, completos perdidos, en el sentido de que la cosecha de este año está absolutamente imposibilitada de llegar a los mercados. Y eso va a significar problemas bastante serios. Porque nosotros, la información que disponemos es que esto fue prácticamente de la ruta 5 Sur hacia el oriente, hacia la cordillera. Y hubo algunas franjas en que cayeron granizos que eran prácticamente más grandes que una moneda de 50 pesos. Y por lo tanto, eso significó el daño y la rotura de la fruta de toda esa zona. Nosotros esperamos tener, ojalá el día de mañana o pasado, porque va a ser difícil tener un diagnóstico completo y cuantificado de todos los daños que existen. En tanto, yo creo que aquí estamos hablando, hablo que están hablando ya a lo menos en esa zona de 5 millones de cajas de frutas que estarían dejando de ser exportadas. Y cosechadas, porque eso significa que la gente que trabaja, los trabajadores, no solamente temporeros, sino también permanentes, van a sufrir mucho en el sentido de que ese trabajo desapareció. ¿Qué es lo que decía el Ministro de Agricultura? Salió incluso diciendo, bueno, algunos decían, esto parece una excusa, pero no, no es así. O sea, es una realidad de que se podría haber afectado el empleo en la zona, dado que ahora se viene la etapa justamente de la cosecha. Todas estas frutas y verduras no estaban aptas para ser cosechadas. Por eso es aún mayor la pérdida y todo lo que tiene que ver con el embalaje para lo que se va a exportar. Por ejemplo, hay un campo en Codegua que perdió 150 hectáreas de frutales. Ese campo tiene packing en que trabajan cientos de personas y también otros cientos de personas que trabajan en la cosecha. Eso no va a estar. Y por lo tanto, estamos frente a una situación social que tenemos que abordar y, sobre todo, apoyar a quienes hoy día van a tener que financiar el pago de sus trabajadores, van a tener que financiar sus créditos, van a tener que financiar. En el fondo, han perdido todo porque cuando se está pronto a cosechar significa que toda esa inversión se hizo antes y eso no va a existir. ¿Qué herramientas hay, a priori, dando cuenta de que ya a estas alturas la pérdida es grande y podría ser aún mayor? Me imagino que algunos agricultores podrán tener seguro, los que son más pequeños tal vez no los tengan. ¿Hay herramientas que puedan venir de parte del gobierno para justamente ir en ayuda de ellos? Es importante saber efectivamente quiénes tienen seguro y quiénes no los tienen seguro. Por ejemplo, ese agricultor que tiene esos duranos que los perdió, todo, él me dijo que INDAP no le ofreció un seguro de frutal porque las empresas posiblemente aseguradoras no estaban disponibles. Esos son de los temas que tenemos que abordar. Pero también tenemos que, yo creo que lo más importante, vamos a tener la visita del Ministro de Agricultura el día de mañana para que se decrete la emergencia agrícola en todas las zonas afectadas. Y esperamos que esto nos siga, porque cuando estamos hablando del cambio climático, este es parte del cambio climático que muchos no quieren reconocer. El cambio climático llegó y está afectando fuertemente lo que es nuestro país. Me contaba la senadora Edna von Bahen que el día de ayer también ocurrió lo mismo en la Araucanía, en unos sectores de la Araucanía, en que cayó el granizo y después vino una helada en Cereza, de la zona de la Araucanía. Ella me informó de un tema de la Araucanía. Ya, perfecto. Por lo tanto, estamos viendo que este es un tema que vamos a tener que trabajar profundamente. Por ejemplo, en el caso de la Cereza, se está poniendo techos con el fin de impedir las lluvias, porque no solamente el daño es con el granizo, es cuando la Cereza está a punto de cosecharse y viene una lluvia, esa Cereza se parte si no se seca inmediatamente. Senador, es bien grave la situación, pero otro tema que también pudo haber sido grave, pero no lo fue, dado esta intervención ahí en el debate de presupuestos, vamos a cambiar de tema. Finalmente se llega a un acuerdo y uno de los asuntos en los que lo vimos bien involucrado fue en el servicio agrícola ganadero, que en un principio se rechazó, pero ahí él finalmente se llega al acuerdo respecto a ese punto y varios más que estaban encesados, otros que estaban en puntos de negociación. ¿Cómo espera que se venga este debate de ahora en adelante? Porque dado el acuerdo en esta instancia, ¿podría evitarse incluso una comisión mixta? ¿Qué cree usted que va a pasar? Lo importante es que los acuerdos que se pactan se cumplen. Sin duda, yo valoro mucho el acuerdo y el espíritu que existió en la comisión mixta tanto de diputados como de senadores. Creo que tuvimos un trabajo muy serio y no nos olvidemos que no solamente a la comisión mixta, aquí vienen las subcomisiones, que cada uno pertenece a alguna de las subcomisiones, y el trabajo que se hace para tener una información lo más completa posible para tomar decisiones. Y los programas y las partidas que se rechazaron fue justamente producto del análisis que se hizo también en las subcomisiones mixtas. Y por lo tanto, lo que yo quiero valorar, primero que nada, la disposición del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y también de Rodrigo Cerda y todo el equipo de la IPRES con el fin de poder llegar a este acuerdo y también valorar tanto a mis colegas de Chile Vamos, sino también a la oposición, que en el fondo creo que con altura de mira se entendió que la ley más importante que tiene el país se llega a un protocolo de acuerdo, digamos, o por lo menos la intencionalidad, el ingreso de esas indicaciones que se aprobaron el día de ayer con el fin de poder tener la mejor calidad de vida para nuestra gente, fundamentalmente de regiones, porque nosotros también somos representantes, no solamente de todo el país y de las regiones, y veíamos que muchos problemas, en el fondo, nos están dejando bastante atrás. Y creo que esta resolución y este acuerdo va en el camino correcto para ir poniendo a las regiones en una equiparidad de a poco, porque es imposible hacerlo inmediatamente, con lo que es la región metropolitana. Senador, le agradecemos por haber compartido este tiempo junto a nosotros y le deseamos lo mejor, por cierto, para ese trabajo que se viene en esta emergencia agrícola, que si bien no se ha decretado, lo es, probablemente tal, así lo hemos visto con esas imágenes de la grave afectación a las plantaciones que hay ahí en esa zona. Bueno, muchas gracias y cualquier cosa estamos en contacto. Perfecto. Nosotros ahora regresamos con ustedes en Senado Noticias. Los invito a revisar, por supuesto, y revivir nuevamente esta entrevista con el senador Alejandro García Guidovro a través de nuestro canal el fin de semana y, por supuesto, en YouTube, en nuestro canal TV Senado Chile. Vamos a revisar algunas de nuestras redes sociales, senado.cl, con información de la sala de sesiones respecto al proyecto sobre donación de órganos. Se entrampa proyecto de ley por la forma para incentivar que los 4 millones de no donantes reviertan su voluntad. Durante la tramitación en particular, la Comisión de Hacienda estableció que los no donantes pueden revocar su decisión ante el registro civil. Un nuevo segundo informe deberá tener la moción que modifica esta legislación con el objetivo de incentivar aún más la donación de órganos. La sala decidió esto y tendrán que analizar parte de los articulados transitorios, las Comisiones Unidas de Salud y Hacienda para nuevamente pasar por la sala del Senado. Vaya a senado.cl, conozca la tramitación de este proyecto, la etapa en que se encuentra, la fecha de ingreso y el respectivo boletín. Con esto nosotros nos despedimos. Nos reencontramos mañana en Senado Noticias AM. Sigan el canal del Senado. Sigan el canal del Senado.